Nuestro conteo comienza con la sucursal del cielo, así es conocida por los colombianos la ciudad de Cali. La capital mundial de la salsa tiene un clima cálido, la oferta hotelera y gastronómica es variada y para todos los presupuestos, puede llegar por avión o por tierra. En ella se encuentran variedad de lugares turísticos, sitios de valor histórico y espacios para la diversión diurna y nocturna. A finales de diciembre se lleva a cabo la famosa feria de Cali. Antes de ir a la feria no olvide aprender a bailar un poco de salsa, aunque si lo olvida, seguro que en Cali aprenderá. En el puesto cuarto se ubica la ciudad más antigua de Colombia, Santa Marta. Si lo suyo es la historia, allí no puede dejar de visitar la Quinta de San Pedro Alejandrino o la Catedral, pero si lo que quiere es playa, en este lugar la puede encontrar, ya sea en el Rodadero o en el municipio cercano de Taganga. La aventura también se encuentra en la oferta turística de Santa Marta. Muy cerca de ella está la Sierra Nevada. Esta es la cordillera costera más alta del mundo, donde se encuentra el Parque Teirona y la Ciudad Perdida. Adornado por un mar de siete colores, en el tercer lugar de nuestro conteo está San Andrés. Los atractivos naturales de esta isla son sencillamente hermosos. Puede nadar por sus aguas cristalinas para observar un poco de la vida marina, caminar por sus playas o por sus calles, llenas de historias de ingleses, españoles, africanos y piratas. Esta mezcla ha llevado a San Andrés a tener una cultura muy interesante, donde se disfruta del reggae y donde aún se habla creol. Fundada por Pedro de Heredia, en el segundo lugar se encuentra Cartagena de Indias, considerada Patrimonio Histórico de la Humanidad. Es una ciudad llena de cultura, bohemia, música, danza, enmarcada por la bella bahía de Cartagena. Su arquitectura colonial es una de las mejor conservadas de América y se mezcla con una ciudad moderna. Su celebración más importante son las ferias de independencia que se llevan a cabo cada noviembre y también se realiza cada año el reinado nacional de la belleza. La capital del país se ubica en el primer puesto de nuestro conteo. La multiculturalidad de Bogotá la hace un lugar atractivo tanto para los turistas como para los viajeros que vienen por negocios. Hay de todo para todos los gustos, en gastronomía, vida nocturna, cultura, compras. La oferta en el área urbana es muy amplia, sin embargo, más de la mitad del territorio bogotano es rural, lo que le permite tener una amplia oferta natural con páramos humedales, quebradas y senderos sobre sus cerros. Bogotá ofrece también lo mejor de las artes, con eventos mundiales como el Festival Iberoamericano de Teatro, el Festival Rock al Parque, Art Bo, entre otros. Por esto y más, es considerada por los turistas el destino favorito en Colombia. Abajo en la descripción puedes encontrar información como costos, contactos y datos relevantes para planear tu próximo viaje. Suscríbete y comparte este video, ayúdanos a posicionar a Colombia como la mejor alternativa para visitar en Latinoamérica. Déjanos tus comentarios, nos vemos en el próximo viaje.